34 años, es casado y viene de la medicina. Él es odontólogo, estudió en la Universidad de La Plata y fue profesor de la UCA en la universidad. Bueno, tuvo convenios de acción social. Una militancia en la política que hace más de 20 años, por una preocupación social que le nació a él desde este, desde su rubro que es la salud. Y dice que nunca trabajó para el Estado. Entonces, ¿qué pasa si aparecen estas nuevas figuras que a lo mejor uno no está acostumbrado? No, bueno, pero estoy de acuerdo. A ver, tienen que aparecer muchas más figuras de estas para poder encontrar el cambio. Porque si no estamos dando vueltas sobre lo mismo siempre, sobre los mismos nombres, sobre las mismas personas. Pero por eso te digo, necesitamos un cambio y un cambio profundo. Bueno, pero a ver, hoy en día, yo te vuelvo a repetir, no tengo bandera política, yo apoyo al que gana. Tengo, o sea, uno va escuchando a uno, escuchando al otro y dice, bueno, me gustaría ir por este lado, voto a fulano, pero si gana me engano, vamos a apoyarlo para que el país levante, porque si no, no va a levantar nunca. Bueno, pero hay cosas que no se pueden apoyar, Luis. ¿Vos podés apoyar a este gobierno? No, no, tendríamos que apoyar a este gobierno para que salga adelante, porque estamos todos en el mismo barco. ¿Cómo nos vamos a apoyar a este gobierno? A todos los gobiernos hay que apoyarlo. Pero ¿cómo vas a apoyar cuando ves que están haciendo las cosas para atrás? Por más mal que hagan las cosas, vos tenés que sumarte al que está de turno, porque si no, esto se hunde enseguida, y la padecemos nosotros, ellos no la van a padecer nada, ellos cobran todos los meses, ellos tienen todos los beneficios, si se enferman van al mejor lugar, no tienen ningún problema. El problema lo tenemos nosotros acá abajo. Eso es lo que digo siempre que la gente no te entiende. Y no, pero tenemos que sacarlo. ¿Y por qué? Tenemos que ayudarlo, no sacarlo, ayudarlo, que llegue, que llegue bien, nos beneficiamos todos. Pero si vos lo ayudaste con los votos, llegó. Bueno, ahora no tenés derecho a reclamar, bueno, no va a estar bien. No es que lo ayudás con los votos. Vos apostás a esa persona, porque te convenció de algo que dijo, y bueno, apostás. Ahora, cuando está en el poder, no es lo que vos pensabas, bueno, entre todos, entre la oposición, el oficialismo, la gente, tenemos que apuntalarlo, tenemos que apuntalarlo como para que no padecerlas, porque esto que estamos viviendo hoy es terrible. El tema de inseguridad, todos los días, hoy antes decían, te roban, te matan por un par de zapatillas, hoy te matan por los cordones de las zapatillas, que es peor. Escuchás una moto y te agarras calofrío. La noche tenés que dar tres vueltas manzana para entrar a tu casa. Bueno, te puedo hablar, los pibes del colegio, salen pobrecitos a la una de la tarde, les roban la mochila, porque, pero lo va a robar el nene. Y sí, porque lo mínimo que tiene es un celular. Hoy cualquier pibe tiene un celular. Entonces, ¿cómo no lo van a robar? Si lo que le van a sacar mínimo es un celular. Entonces, le roban las mochilas, le roban los celulares, y todo así, ¿me entendés? Entonces vamos viendo, vamos viendo a ver cómo podemos revertir todo esto con el voto. Por eso yo apuesto a gente nueva, a gente joven, con ideas diferentes, con gestión, aunque vaya a ser que no hayan gestionado nunca, y uno dice, pero ¿qué hizo? No importa, dale la oportunidad, le dimos la oportunidad a tantos. Por eso te digo que necesitamos gente nueva, necesitamos gente que venga, como es el caso de Lucas Hasecki, que lo anunciábamos al comienzo del programa. Él es candidato a jefe de gobierno por la ciudad de Buenos Aires en Encuentro Republicano Federal, el partido de Miguel Ángel Pichetto. Bienvenido, Lucas. Hola, gracias por la invitación. Estamos como muy enojados hoy, porque venimos hablando con notas fuertes que tenían que ver con la seguridad, que tenían que ver con este enojo que hay. Y justamente apostando a un cambio. Basta del oficialismo, de la oposición, gente que viene de un paro como el tuyo, que es la salud. Bueno, yo soy un profesional de salud ya casi de 25 años. No es que no gestioné, gestioné mi empresa durante mucho tiempo, 17 años, y siempre castigándonos. Esa es la realidad. Un Estado que no se puede crecer, no podés invertir, porque no se generan las condiciones. No te dan la oportunidad, han prometido generar oportunidades desde el 2001, pero la ley de emergencia económica nunca la derogaron al día de la fecha. Casi 22 años, con una ley que lo único que hace es sacar de impuestos, con impuestos, mucho dinero. No hubo reformas laborales, no hubo reformas fiscales, ni tributarias, ni impositivas. Entonces, bueno, así estamos. Y en la ciudad de Buenos Aires también. Siempre con impuestos más caros. Lo último, y la última aberración más importante, desde el tema de vista de la vivienda, y desde el punto de vista de los comerciantes, es la ley de alquileres. Que la tienen que derogar, la tienen que eliminar, dejar que... Las cuestiones privadas sean entre privados, como dice la Constitución Nacional. Yo no sé cómo no le presenta un recurso de amparo. En este caso, siendo, ¿no? ¿Qué tal, Lucas? Luis Almeida te saluda. De privados. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, hijo? Estoy de acuerdo... Perdón, que hoy me encuentran así, vía en la lluvia. No, no, no hay problema, no hay problema. Está... Bueno, estoy en el traje corbata. Sí, no hay problema. Yo tampoco, nunca estoy en el traje corbata. ¿Qué te iba a decir? Es decir, mirá, yo estoy de acuerdo con lo que decís recién, que lo privado se arregla entre privado. Y yo tengo memoria, yo tengo 54 años, he vivido algunas circunstancias en la Argentina medias penosas. En todo lo que se metió el Estado hubo problemas. Siempre fue para el fracaso. Todo lo que... El Estado fue para fracaso. Porque quiere sacar ventaja y tajada de algo que es imposible. Porque termina pagando el ciudadano, donde siempre percibe un sueldo y está limitado a esa guita que le entra. Pero están todo el tiempo tratando de dar ese manotazo de un poquito más y un poquito más y un poquito más. Y la gente se termina hartando. Y como hablábamos recién con un economista, dice, siempre que pasan estas cosas, el que la padece es el laburante. Porque el gobierno, yo decía recién, no sé si me escuchaste, que yo no tengo bandera política, pero acompaño al que gana. Si yo soy de X y gana B, bueno, acompañemos porque la vamos a pasar mejor todo lo que estamos abajo. Porque ellos nunca van a sufrir nada. Entonces, los que estamos abajo, los que laburamos, los que pagamos el impuesto, los que consumimos, los que vamos a vacaciones con un fin de semana largo, que sé yo, la que cambiamos el autito, mal o bien que nos metemos en una cuota. Bueno, tenemos que apoyar para que le vaya bien. Te hago una pregunta. ¿Cuánto hace que no cambiás el auto? 2013 fue la última vez. Bueno. Yo creo que es el 2011. Pero a lo que voy. Hace 15 años en Argentina, 13, no sé. La cuestión que empezó el viento de cola y después del mejor equipo de los últimos 50 años, nadie hizo nada. 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 Para fortalecer a la clase media de la República Argentina, a la clase PYME, a la clase que invierte. La que gasta. En menor escala, pero en gran escala, en la economía nacional. Y cada vez se agregan más impuestos. Y si no es la inflación, y si no es la inflación, es que se inventa un nuevo impuesto a la riqueza, y si no se inventa el nuevo impuesto a la riqueza, te la dan por el lado de que no actualizan la escalita del mínimo no imponible. Y termina siendo un gran contribuyente o responsable inscripto, y no lo sos. No lo sos. Porque hoy cualquier persona que gana un millón de pesos paga ganancia al 35%. ¿Sí? Y sos con un gran contribuyente. Y es una mentira. Una falas mentira que no se la cree nadie. No se la cree nadie. Porque para ser de clase media necesitas un millón de pesos. Sí, tranquilo. Hablemos con la realidad, ya no con la gente que para que entienda, claro. Sí, sí, sí. Necesitas esa guita. Pero me gusta... Nos viven haciendo maldades para financiar cuestiones que tienen que ver con el financiamiento de la política. Claro, pero lo bueno es que vos... No maldades. No maldades. O sea, lo bueno es que cuando me dicen que venís del palo de la salud, venís del palo de la odontología donde tenés que... Vos tenés que comprarte tus propios insumos, ponerte tu propio consultorio y pagar las consecuencias como cualquier laburante, cualquier pyme. Porque eso es una pyme. No es un médico que le pagan un sueldo, que va al hospital hace horas. No, el odontólogo la padece igual que una pyme. Un autónomo. Tenía una pyme donde tenía... Cuando era más joven, ahora tengo 45 años. Aposté mucho a este país después del 2001 de esa gran crisis que hubo y yo me recibí en el 2000. Pensé que las cosas iban a cambiar. Fue que se vayan... Todo cacerolazo, 22 muertos. Bueno, la historia muchos no la conocen, pero la gran mayoría de nosotros sí. Y creo que esta elección es bizarra. Vamos a cumplir 40 años de democracia. Y creo que la gente ya dice basta. Quiero caras nuevas, quiero... Totalmente, totalmente. Quiero algo diferente en la política. Quiero que la gente gestione con honestidad, con transparencia, diciendo la verdad. Acá viene cualquiera y cuenta cualquier cuento. Te dicen en seis meses sacamos los planes sociales, en un año. A ver, muchachos, la realidad es que embargaron en la Argentina para los próximos 100 años. Seguro. Y nosotros nos tenemos que hacer cargo y nuestros hijos también. Lucas, vos decís que la gente se ve... O nos ven de cara de payaso. Sí, pero... Escucha, Lucas. ¿Cómo hace... O sea, aquel votante... Vamos a hablar al votante directo. para que se arriesgue a la cara nueva, que apueste a la cara nueva, a creerle... Yo soy de la idea de renovación 100%. Renová y apostá y ve qué pasa y ayudálo. Esa es la idea mía, ayudar al que está arriba. Siempre. Vos me estás... Vos cuando llegás a un cargo me estás administrando a mí. Yo te tengo que ayudar. ¿Sí? Es como aquel tipo que sale a laburar sale a laburar. Tienes que generar las condiciones para que la gente pueda desarrollar su vida normal. Exactamente. Con libertad, sin restricciones, sin ponerle tanta carga impositiva, tantos cepos, impuestos. Y bueno, el dólar tiene que estar 800 pesos. ¿Y qué está 800 pesos? ¿Y cuál es el problema? Listo. El que puede comprar, el que puede no comprar. Listo. Ponerle restricciones a las grandes empresas. No al que va a comprar 500 dólares, 1000 dólares. El pobre tipo que quiere ahorrar un mango para irse de vacaciones que laburó todo el año. Entonces, acá se hacen las cosas al revés. Se favorece a los grandes grupos económicos, se favorece a la política y no se favorece a la gente que trabaja todos los días. Que toma el bondi o que no saca el auto para ir a laburar o que tiene auto y no lo saca para ir a laburar porque sabe que la cochera le sale 2.500 mangos por día. A ver, nadie piensa en eso. Y si no, tiene que ser socialista, andar en bicicleta, bicicleta por todos lados. Nosotros tenemos propuestas para la Ciudad de Buenos Aires. La bicicenda, el 50% afuera. Afuera, no puede haber en las avenidas la cantidad de accidentes que hay ni en calle fina bicicenda. Ayer estuve en San Telmo que fui a visitar uno de los bares de San Telmo de un amigo y estaban haciendo bicicenda toda la cuadra cortada y las máquinas en las puertas. Bueno, escuchame, Lucas, hicieron bicicenda en la avenida Libertador. La gente no sabe dónde poner los coches. Bueno, sí, ya es el extremo. Yo lo dije, la ciudad necesita más verde. Nos están llegando mensajes al celular que nos están comentando eso justamente. Pero bueno, no vayamos por ese lado. Yo voy por el lado de la propuesta. Nosotros tenemos que tener una educación de calidad con tecnología. Apostamos a un pueblo tecnológico en toda la parte de Lugano y Matadero para crear metas con objetivos bien claritos. Cuatro años de gestión queremos formar 20 unicornios. 20 unicornios para la ciudad de Buenos Aires. Digamos, cosas claras y concretas. Claras y concretas. Queremos un sistema de salud que sea integrador del sistema público o del sistema privado y a su vez convenio de reciprocidad con los municipios. Si vienen del municipio o cual sea, que paguen. Que paguen municipios, no la gente. Que paguen. ¿Sí? Hospital de autogestión. Cosas concretas. Salud y seguridad. El tema de seguridad va hasta de la cámara del gran hermano. El policía lo tiene que conocer todo el vecindario. Como era antes. Toda la cuarta. Toda la cuarta. Y la policía de la ciudad, no. Tiene que volver a la policía federal. Esto es un distrito federal. Esto es un distrito federal. Es la capital de la República Argentina. Es un distrito federal. Las policías municipales, chau. Acá no, ¿para qué creen en policías municipales? Estos cuentos que armaron nuevos de los comuneros con la seguridad. ¿Qué es un comunero de seguridad? ¿Alguien me puede explicar que hay un comunero que hace lo que dice? ¿Qué hace? ¿Cuántas comisarías cerraron? La seguridad es una cuestión. ¿Cuántas comisarías cerraron, Lucas? ¿Sabes? No, la comisaría no cerraron ni hicieron las misiones. Ok. Y yo hablo con los chicos de la policía. Tienen muy poco entrenamiento, no hacen educación física, no practican tiro, digamos. Y después pasan las cosas que pasan y discuten. Ni hablar de los chalecos vencidos. No se diga el narcomenudeo que pase a ser un delito federal como era antes. La fiscalía que tiene que trabajar en conjunto con la parte de investigaciones. Policía federal. Policía federal en la calle cuidando a los vecinos. Policía federal. Basta del cuento de la policía de la ciudad. Eso es un cuento. Se llevaron 50 mil millones de pesos para hacer la policía de la ciudad. Y los resultados son cámaras por todos lados. Muy lindo, el gran hermano. Pero cuidar a los vecinos ahora salís a la calle no hay nadie. No hay nadie. El 50% de las cámaras es para facturar, Lucas. A ver. Para facturar multas. Y sí. Y ahora también que te vigilan adentro del coche. En vez de que es una adentro del auto. Una locura. Bueno, más o menos. Creo que acá se están violando hasta derechos personales y privados. están cometiendo un grave error. El Estado tiene que empezar a intervenir menos en las cuestiones particulares de las personas. Exacto. Tienen que respetar la constitución nacional. Tenemos que empezar a volver a ser una nación y empezar a recuperar el patriotismo. Sí, bueno. Nadie hace nada por la patria. Todos quieren venir a ocupar un cargo. Y acá no se trata de los cargos. Tal cual. Coincido 100%. No tengo nada para perder. Laburé 25 años y no tengo nada para perder. Vento todo y me voy del país. No tengo nada para perder. Pero como soy un patriota y trabajo con Miguel Ángel considero que es un patriota porque un tipo que se fue en el año 83 a la Patagonia cuando no había nadie y había una sola radio o un solo canal de televisión fue el patria. A una intendencia con 20.000 habitantes. Y hoy está viniendo y se postula como candidato o precandidato a presidencia de la nación y y tiene muchas ideas de las cuales nosotros compartimos. Claro. Principalmente tenemos compartimos muchas ideas en común. Digamos los principios de recuperar la Argentina libre y soberana tiene que estar en toda la nación en todas las provincias ser un país federal ser un país federal ser un país federal no te podés pelear por un punto un punto y medio de la coparticipación del PBI de la ciudad de Buenos Aires la ciudad más rica de todo el país vamos a a las provincias del interior del país la miseria que hay tenemos 60% de pobreza muchachos ¿de qué se están peleando? Mirá Lucas no le están encontrando la vuelta a esto están haciendo agua por todos lados la gente ya está muy cansada necesita renovarse todo esto me encanta lo que estás proponiendo te apoyo 100% porque coincidimos en un montón de cosas que yo lo hablaba antes de hacerte la nota lo estaba comentando acá sí, sí, hoy tuvimos todo el programa con este tema lo comentaba lo mismo que está diciendo coincidimos en un montón de cosas y la verdad que está bueno apostar aquel que tiene ideas nuevas te voy a contar una pequeña anécdota con el tema de la seguridad a ver hace un mes atrás por ahí había un policía acá a media cuadra de mi casa que estaba haciendo una guardia por una cuestión de un delito que había pasado como una pota tenía ahí todos los días venía a las 7 de la tarde yo vengo a trabajar a esa hora más o menos 8 y siempre cuando veo un policía hola como te va siempre tengo ese gesto de saludarlo es el que te cuida en la calle y más cuando está cuidando tu cuadra de tu casa o de tu comercio lo que sea estuvo como 15 días se quedaba hasta las 6 de la mañana y nadie se le acercaba y decía ¿necesitas algo? ¿querés un café? ¿necesitas que te caliente el agua al termo del mate? porque tenía el termo del mate ahí estaba apostada nadie un día yo llegué a la noche ¿querés que te caliente el agua al mate? ¿necesitas yerba? ¿necesitas algo? ¿qué te cuesta? sí, no cuesta nada ¿qué te cuesta? estar en servicio a tu servicio cuidándote a vos seguro y ahí fue cuando me puse a hablar y me puse a hablar de las cuestiones de la falencia que hay en la fuerza de la policía de la ciudad de Buenos Aires creo que esta es una política que se perdió el tiempo todos estos años se perdió el tiempo se aumentó el PDI se bajó el PDI se pelean por un punto un punto y medio dos coma tres mirá Lucas hablábamos de todo generamos de gas en la población donde los temas de seguridad la verdad no lo solucionan y acá es muy simple horarios pico los lugares de transporte público los policiales están presentes no con patrulleros presente físicamente ni con cámaras tampoco presente físicamente y volver a la policía federal volver al policía de la esquina de la cuadra muy simple muy simple y generamos más puestos de trabajo y entrenamiento entrenamiento como cuando tiene la policía federal la universidad también gente con gran conformación de abogados contadores a ver y obviamente tener también un servicio de inteligencia criminal propio en la ciudad de Buenos Aires que tiene que depender de la policía federal porque el tema de la descentralización de la justicia también en la ciudad para que acompañe a las fuerzas es muy importante ese tema hablábamos el otro día digamos no tenemos que esperar a que el policía el chorro te pegue el primer tiro no es al revés bueno el principio de inocencia es para el policía exactamente no es para el chorro mirá dos cosas hablábamos dos cosas hablábamos el otro día una junta con amigos un asado de por medio viste que se te juntan 40 porque ahí te vas una vaquita para hacer un asado hablábamos del tema este ¿cuánto gana un policía? yo vivo en el conurbano ¿cuánto gana un policía? no llega a los 200 bueno ¿va a poner el pecho por nosotros? ¿ni en pedo? no primero segundo el policía te agarra el chorro pero el policía te agarra el chorro y el fiscal te lo larga porque no porque pobrecito porque el pan si no está bien remunerado al margen que eso es fundamental la buena remuneración en base a su capacitación y entrenamiento seguro y también y carrera porque esto dice una carrera vos salís con una base pero después tenés tu capacitación tu entrenamiento tu especialización en qué área yo soy odontólogo me especializo en cirugía ¿entendés? en implantología y prótesis digamos no hago ortodoncia no hago periodoncia no hago a ver cada uno zapatero a su zapato claro y bueno acá en la Argentina es algo que es elemental cada uno tiene que hacer lo que más le gusta hacer y hacerlo saberlo hacer y hacerlo bien Lucas en todos los trabajos escuchá tenemos un minuto tenemos ordenarlo tenemos un minuto para que termine el programa tenemos un minuto hablarle al ciudadano tenemos un minuto nada más no que tenemos muchas propuestas y las van a ir conociendo la están conociendo ¿cómo te sigue la gente? lo que venimos hablando hablamos tenemos acciones propuestas para la ciudad de Buenos Aires para el 2024 porque no es el 2023 y las soluciones no son mágicas ni se hacen magia ni vienen para mañana cuando yo hago un tratamiento digo esto lo tenemos que hacer en 6 meses en 8 meses o un año hay cuestiones en la Argentina que nos van a llevar 5, 10 o 20 años cambiarla así de simple ¿cómo te sigue la gente Lucas? ¿cómo te sigue? ¿cuáles son tus redes? arroba lucas j escrito j o e a y un bajo ar perfecto llegamos al final del programa te agradezco un montón te vamos a seguir convocando para distintos programas vamos a ver si podemos darle una charla más extensa y gracias por estar bien ecos en la noche y bueno adelante contá con lo mío perdonen por la facha pero bueno no por favor hoy es muy viernes un viernes de subia y hemos llegado al final siendo las 12 de la noche